Amigos de Buenos Días Oriente, en esta ocasión nos hemos trasladado hasta Huayúa, específicamente en Cerro Los Naranjos, en este precioso lugar que se llama Paso del Alaska y está haciendo un frío realmente increíble y por ello el nombre Alaska. Efectivamente y bueno como ya lo decía Dani, es un frío delicioso, de ese frío que en la ciudad de San Miguel pocas veces se disfruta y agregarle al frío el viento que está haciendo que son dos cosas distintas y que mezclándolas nos hacen a nosotros temblar, por eso nos ve así medio abrigaditos con gorrito y todo porque vinimos dispuestos a disfrutar de este clima y sobre todas las cosas del atractivo que nos ofrece este lugar. Por supuesto, nos estaban comentando también que las temperaturas en este lugar llegan hasta los 5 grados centígrados, imagínense, tenemos mucho frío, nosotros que somos del oriente del país pero la verdad estamos dispuestos a pasarlo sensacional. Nos han dicho que hay alojamiento, cabañas increíbles, una vista hermosa y también juegos extremos, para que usted nos acompañe y conozca todos los detalles pendientes de este reportaje, vamos. Una de las cosas que nos ha encantado de este lugar es el clima y los paisajes hermosos que estamos contemplando, sobre todo a estas horas de la mañana. Hay una extrema vegetación en este sector, muchos cafetales, cerros, se logra visualizar también un volcán y la verdad es que es algo increíble, una experiencia única y le hacemos la invitación para que venga a disfrutar con sus seres queridos, con los amigos. Y hay algo bien curioso, si ustedes pueden ver, hay unos árboles que son como diferentes, como que forman muros y esos los utilizan para romper vientos, también los utilizan para poder cuidar el cultivo del café, para que de esta manera no boten las pelotitas del café, porque sabemos que eso no sería realmente bueno. Y eso es una curiosidad, algo muy bonito que se puede apreciar en los cerros. Y hay que mencionar también que desde la madrugada nosotros estamos observando neblina, un ambiente imagínese delicioso, el que estamos compartiendo con ustedes, hay flora también y un servicio de calidad que solamente lo va a poder encontrar acá en el Paso de la Alaska. Vamos a continuar con más, por favor no nos cambie, continúe con este reportaje. Hay algo muy importante que compartir con nuestros amigos televidentes y es que usted puede encontrar diferentes paquetes en cuanto a habitación con alimentación, si nos puedes hablar al respecto. Pues si tenemos las habitaciones sin alimentación cuestan 78.75 que son para pareja y las habitaciones con alimentación le incluyen cena, desayuno y almuerzo, estas le cuestan 104.90 por pareja también. Está la familiar y así sucesivamente van cambiando los precios. Estamos con canopí, este cuesta 5 dólares, tenemos el puente, cuesta 4 dólares, también tenemos la pared de escalar que cuesta 4 dólares, el péndulo, las cuerdas. Y pues también contamos con los paseos a caballo que cuesta para adultos 3 dólares, para niños 2 dólares y las cuadrimotos, las 15 minutos cuestan 10 dólares y la media hora le cuesta 15 dólares. Vamos a continuar conociendo acerca de este lugar y me encantaría conocer acerca del horario de atención en cuanto a aquellas personas que vienen en el día. Ok, pues la horario de atención es desde 7 de la mañana a 6.30 de la tarde. ¿El pago, hay algún requisito? Sí, únicamente en efectivo, no aceptamos tarjeta de crédito ni de débito. Perfecto, para aquellos que dicen, bueno y cómo nosotros podemos llegar hasta este lugar, ¿nos puede brindar la dirección? Pues estamos en kilómetro 83 y medio, carretera que conduce de Sonsonate hacia Santana, vía Los Naranjos, colonia Santa Martita, pasaje número 3. Pues tenemos bastantes señalizaciones para que se puedan ir ubicando ahí. La página web es info.pasodelalaska.com Y en Facebook aparecemos como Paso de la Alaska Resort. Amigos televidentes, estamos en este momento desde Paso de la Alaska, específicamente en el municipio de Huayúa, Sonsonate. Y es que en el Cerro Los Naranjos se encuentra este lugar maravilloso y nosotros en este momento vamos a emprender una aventura para todos ustedes que son amantes de los juegos extremos. Pues nosotros, miren, estamos ya listos, las chicas también están listas. Hay una serie de obstáculos que vamos a intentar realizar en este momento. Tenemos un guía profesional en esta área que nos estará explicando. ¿Ustedes están listas? Más que listas, la verdad es un reto que tenemos que ganar. Sabemos que hay mucho frío y eso está en nuestra contra ya que somos de San Miguel, ¿verdad? ¿No serán algunos requisitos para poder realizar estos juegos? Requisitos son llevar el pelo un poco corto, ¿no? Con cola porque se le va a enredar en un cable y entonces en la caída se le puede dañar. Tenis son lo más principal, ¿no? Porque tienen más agarre en los cables y en los troncos donde vamos a avanzar. Ok, perfecto. Muy bien, acompáñenos y en este momento iniciamos. ¡Gracias! ¡El casco! ¡Ya hombre no! ¡Ahhh! ¡I feel you! ¡Ahhh! 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 Y así dejamos demostrado que los presentadores de Buenos Días Oriente somos atrevidos, somos extremos. Pero Eduardo, ¿quién ha sido la persona más valiente y también aquella que le costó en estos retos? Respecto a las calificaciones, sería un 9. ¡Bien, Dani, 9! ¡Wilson! ¡Wilson! Para Wilson un 5. ¡Híjole! ¿Qué le faltó a Wilson? Es que le faltó como más equilibrio y más fuerza, ¿no? Le costaba, pero igual pasaba siempre los retos. A Eduardo le damos un 10. Ahora, ¿y a mí cuánto me da? A usted le damos un... 4. ¿Qué me faltó? ¿Por qué uno menos que Wilson? Es que el problema es que venías con miedo y a veces casi te caías, entonces... Pero lo logré. Pero lo logró. Ahora, la más atrevida, la que tiene 9 de puntuación, va a hacer otro reto de que se trata, Dani. Voy a intentar escalar esta pared que ustedes están viendo. Créanme que ya ando quemada las manos por la cuerda. Creo que si Marlon hace un acercamiento, acá se puede ver. ¡Me duele! O sea, de lo que estuvimos agarrando esa cuerda con mucha fuerza, pero lo vamos a intentar, Ana. Te los dejamos entonces con las imágenes de Dani, la extrema de Buenos Días Oriente. Así nos vamos despidiendo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!